El alto nivel de contaminación vehicular que se registra en Lima Norte y que supera tres veces el nivel permitido, se contrarresta con un nuevo pulmón ecológico capaz de absorber hasta seis toneladas de anidrido carbónico al año. Aire puro a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana Norte en el distrito de Ancón. Aquí nosotros lo que queremos hacer es un pulmón de oxígeno para la ciudad y esto lo estamos realizando mediante el traslado de los árboles que recibimos de varios puntos de la ciudad. Árboles que por agua emotivos tienen que ser reubicados y son trasladados hacia este punto y aquí nosotros nos hacemos cargo de su mantenimiento porque este que antes era un arenal actualmente viene aprovechando el recurso hídrico que tiene que son unas lagunas de oxidación, que son aguas para reforestación y por eso es de que en realidad esta agua que tiene materia orgánica le permite al árbol tener un buen prendimiento, como ustedes pueden ver, la mayoría de árboles que tenemos ya han prendido. En el caso también del derbi que hemos trasladado palmeras, casuarinas, también ficus y eucaliptos, ya las palmeras que son de 19 metros, el 100% de ellas prendieron. O sea, hay bastantes condiciones ecológicas para que esto dé un buen resultado. Como es un terreno arenoso, es un terreno ligero, entonces cuando las plantas son trasladadas ellas necesitan volver a emitir su raíz y esa raíz al encontrarse con un terreno ligero les es más fácil poder explorar y volver nuevamente a surgir porque no ofrece tanto resistencia, aparte que tenemos las aguas de la laguna que son aguas que son de un tratamiento primario y que tienen una cantidad de materia orgánica que es recomendable para las plantas. Por eso es que su uso es para reforestación. Tenemos el molle costeño, tenemos el molle serrano, tenemos eucaliptos, tenemos ficus, tenemos palmera abanico, palmera fénix, tenemos grebileas, casuarinas y meijos. Nosotros tenemos árboles que los hemos sembrado pequeñitos, traídos de nuestro vivero y actualmente ya tienen un aspecto con una copa totalmente formada, un tronco ya estable y que nosotros le hacemos el proceso también de lo que viene a ser la castración para poder también trasladarlo y nos lo estamos llevando ahorita, por ejemplo, a nuestros parques zonales. El proyecto de este año es extender el albergue a 44 hectáreas arborizadas, todo un ejemplo de reforestación utilizando desiertos con recursos hídricos.